La música Anoche estuve sacando la cuenta De todas las cosas que tú vas haciendo Siempre peleamos, siempre discutimos Y tú siempre dices que no te merezco Siempre peleamos, siempre discutimos Y tú siempre dices que no te merezco ¿Por qué el amor será tan cruel? Ayer me decías, te amo Y hoy no te merezco ¿Por qué? ¿Por qué tengo que llorar en los carnavales? Anoche estuve sacando la cuenta De todas las cosas que tú vas haciendo Anoche estuve sacando la cuenta De todas las cosas que tú vas haciendo Siempre peleamos, siempre discutimos Y tú siempre dices que no te merezco Siempre peleamos, siempre discutimos Y tú siempre dices que no te merezco Andoche estuve sacando la cuenta Somos los imparables del tipaqui tipaqui Ese rondillo ni huaringa La batería de Rolando Montañer El arpa de Alejandro Pérez El teclado de Pachín Ese bajo actualiz Buenas producciones Siempre Con los mejores RICÓN 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 Gracias.